¿Qué pasa, postmodernis? Bienvenidos a la nave de fútbol postmoderno con nuestros guías habituales desde el Style Outlet de Viradecans, el abogado Hugo Lobo, y desde la ciudad del loco, el cuerdo Julián Castellini. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Ya no soy el abogado del diablo, ¿eh? Ahora solo soy el abogado, me gusta. Bueno, es muy largo, ¿sabes? Hay que... Es muy largo. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, yo les hablo desde la ciudad del hombre del momento, que en estos días tuvo una victoria consagratoria, reivindicatoria, en Argentina, con su selección Uruguay, le ganó la campeona del mundo 2-0, y aparte, jugando muy bien, superando a la selección de escalón y de punta a punta. Así que es el hombre más mencionado en las últimas horas. Puñalada trapera, ¿eh? A los argentinos, aunque no es la primera vez que con otra selección gana Argentina. Claro, porque cuando dirigía a Chile en 2008, con un gol de Orellana, en Santiago le ganó 1-0 a Argentina, lo que fue, por ejemplo, el último partido del Coco Basile como técnico de Argentina. Y bueno, Chile nunca le había ganado a Argentina hasta ese momento por eliminatorias. Y además es el que sentó las bases, un poco de esa Chile que luego ganó dos Copas América, que lo hizo también. Claro, y que clasificó dos mundiales consecutivos. 2010 con él y 2014 con San Paoli, sí. Bueno, algún día vamos a hablar de bien. Y ojalá que algún día hablemos con el loco Bielsa. Eso sí que va a ser difícil, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Otro entrenador argentino, un poco loco quizá también, es el Cholo Simeone. Tú eres, por lo que sé, no lo hemos hablado nunca aquí, pero eres un fan del Cholo que ha renovado hasta 2027 con el Atlético de Madrid, nada menos. Y ha llevado 10 años. Sí, recuerdo desde el 2011, diciembre, venía a dirigir a Racing y bueno, agarró el Atlético de Madrid. Después de quedar afuera en Copa del Rey con Manzano como técnico, si no me equivoco, contra el Albacete. No me defino como un fanático pura cepa, pero suelo coincidir con él. El veremos en lo que vamos a charlar hoy, pero en general defiendo muchas de las cosas que él dice, entiendo por qué hace a veces lo que hace y creo que ha cambiado con sus convicciones, que las mantiene, la historia moderna de un club. Por eso yo lo reconozco como un gran técnico y me gusta. Sí, un segundo, no mientas, eh, Julián, porque has dicho que no eres fanático, pero ya lo estás alabando porque realmente sí que eres un poco fanático, eh, del Cholo. Fanático por ahí es alguien del Atlético de Madrid que es cholista, que va al campo, que realmente se siente conmovido, emocionado cada vez que le dicen, bueno, yo no llego a ese nivel, pero sí que lo defiendo bastante. O sea, me falta rendir alguna materia para declararme como cholista. Oye, ¿y crees que está en el mejor momento de toda su trayectoria en el Atlético de Madrid ahora mismo? Bueno, yo creo que no porque ahí voy a pecar de resultadista un poco como él, en el sentido que en la temporada 2013-2014 gana la Liga y a la semana siguiente tenía una final de Champions, que encima empezó ganando. Por eso yo creo que ese equipo era mejor que este y ese fue como el prime de su trayectoria con Madrid. Pero este es el momento quizás en el que mejor está jugando, en el que más juego desarrolla y que esto está llamando la atención de mucha gente. Y sin ser para mí un técnico ni maleducado ni que busca la confrontación y si quieres tampoco muy polémico, sí que a veces sus opiniones como que causan polémica. Es una figura que causa como mínimo causa controversia. Y lo último que ha dicho, así un poco destacable, es hablando sobre la Premier League en una entrevista. Supongo que le preguntaron que si algún día le gustaría entrenar en la Premier League. Y bueno, dijo que la Premier League, que básicamente que no se defendía, o al menos que no se defendía al nivel que se defiende en otros sitios como la Liga Española. Por ejemplo, ¿vosotros estáis de acuerdo con el bueno del Cholo Simeone? ¿Creéis que no se defiende en la Premier? Que es un ida y vuelta continuo y por eso es tan espectacular. A mí me llama toda la atención lo que comenta el Cholo, porque es una persona apasional, una persona que transmite mucho cuando habla. Y también me sucedió lo mismo cuando dijo esto que acabas de comentar. Pero esta vez no coincido con él. Por una cuestión de que en un momento en la propia conversación hablaron de un partido puntual que tuvo que ver con un Chelsea 4-City 4. Eso no deja de ser una excepción en Inglaterra, no hay ocho goles por partido. Con ese criterio yo puedo decir que dos días antes el Celta le ganó 4-3 al Athletic. La jornada anterior el Girona le ganó, por ejemplo, 4-2 a los Asuna, y lo cito porque es el puntero. Y eso no significa que en España no se defienda. Y en Inglaterra hay más goles, los equipos juegan más al golpe por golpe, pero no es cierto, al menos en mi parecer, que no se defiende. Se defiende de otra manera, con los defensores más plantados en mitad de cancha, con un juego un poquito más agresivo, no tanto achicando para atrás en pocos metros. Pero de esta manera, si no se defendieran, los equipos ingleses no ganarían a veces la Champions, la Europa League, incluso hasta la Conference League, como pasó con el World Cup. Sí, a ver, yo coincido bastante contigo, Julián, en el sentido de que sí que creo que se defienda en la Premier. Lo que pasa es que si lo comparas con otras ligas, pues sí que es un fútbol más abierto, es un más de toma y daca. Y al final, los números están ahí, porque la temporada pasada mismo, en la Premier, de las cinco grandes ligas europeas, se meten 1.084 goles, que es la liga que más goles mete. En la liga española, de las grandes, es la que menos, que mete 950, y todas están alrededor de los 970. Por lo que la comparación es que son más de 100 goles. Datitos, eh. Ya has tirado datitos. Bueno, él dijo que aquí no defiende nadie, dijo, literalmente. Yo os traigo también datos que tengo aquí apuntados. El líder de la liga española, el Girona, a ver, que es un líder, digamos... Provisional. Bueno, más que provisional, que no es lo habitual. Lleva 16 goles en contra, los mismos que el tercero, el Arsenal, pero te tienes que ir hasta la octava posición de la Premier para encontrar equipos que tengan, digamos, habitualmente, o sea, es decir, está el Aston Villa, por ejemplo, que tiene 17, pero a partir de la octava todos tienen más que el líder de la liga española. ¿Goles a favor, te refieres? No, perdón, goles encajados. O sea, goles en contra. Hablamos de defensa. Y luego el Atlético de Madrid, que está haciendo una gran temporada en cuanto a no recibir goles, lleva 12 goles en contra, los mismos que Manchester City, que es el líder de la Premier, menos que Liverpool, que es el segundo, y digamos que los números... Tampoco es que den mucho la razón a Simeone, o al menos, los números que yo tengo aquí. Aparte, en Inglaterra también hay más tiempo neto de juego. Los campos están muy bien, están regados y se juegan más rápido, por lo tanto, hay más minutos de juego. Hay menos faltas, porque los árbitros suelen ser... Igual hay más faltas, pero pitan menos. Pero pitan menos, exactamente. Entonces también hay más tiempo neto y, por lo tanto, esto implica más ocasiones de gol, por consecuencia más goles, y todo tiene que ver. Y hay que marcar una excepción que siempre es el City, que la enorme mayoría de los equipos que lo enfrentan, sí, suelen defenderse, y muchas veces hasta van al campo de ellos a esperar recibir la menor cantidad de goles posibles. Pero no deja de ser una excepción como pasaba con el Barça de Guardiola. Yo entiendo que un poco también las declaraciones de Simeone vienen por su concepción del fútbol, que es un poco a la italiana de los 90, de equipos bien replegados, que salen al contragolpe, y eso la Premier no lo ha tenido nunca. Son equipos que van a muerte. Entonces, pues lo que dice Julián, se producen más ocasiones. Quizás no está tan trabajado el aspecto defensivo en campo propio. Yo creo que, no es que no esté trabajado, sino creo que sencillamente los equipos de la Premier son menos conservadores que sobre todo muchos de la Liga Española. Claro, porque tienen una concepción defensiva distinta. Es más de presionar, de ir a por el rival. Y él tiene un concepto de más a esperar, y una vez yo provoco el error del rival porque le dejo muy poco espacio para atacar, salgo en tromba, que es un poco el catenacho antiguo más táctico y menos en aspecto defensivo. Y menos lanzado a contragolpes y esas cosas. Que es una concepción de fútbol distinta. No digo que no se defienda en la Premier, sino que la concepción que tiene el Cholo hace que tácticamente, en campo propio, sea distinto. Bueno, y también que se ataca distinto. O sea, se ataca mucho más a tumba abierta. Más directo. Claro. Más vertical también. Y también tienes el peligro de que te pueden meter una contra en cualquier momento. Pero ese es un poco el encanto de la Premier también. Claro. Hay más ocasiones, que hay más un Tomaidaka, etc. O sea, que lo critica, pero los números están ahí. La Premier es la liga más vista del mundo. Ahí va el tema. ¿Vosotros creéis que no es discutible que la Premier ahora mismo es la mejor liga del mundo? Yo empiezo desde lo subjetivo, de lo que me pasa a mí como espectador y las sensaciones. Para mí es un placer ver un partido de la Premier. Es más, hasta lo he hablado con amigos futboleros en estos días. Por diferencia horaria, acá muchas veces nos tocan los partidos de la Premier de mañana o incluso en horas del almuerzo. Y ya forma parte de la rutina de estar un sábado de la mañana o un domingo en almuerzo en un partido de la Premier. Y luego ya te vas por ahí, ¿no? Claro, a la tarde vemos fútbol argentino. Un poco de canalismo, ¿eh? Pero suman el sentido de que no es que hay dos o tres equipos solamente de un alto nivel, sino que aparte del Big Six hay otros equipos que luego podemos hablar, que también ya han llevado figuras, que practican un buen fútbol, que se meten ahí en la pelea. Pero esto tiene que ver, el encanto, con los estadios, que son muy buenos, que están siempre llenos. Los campos de juego parecen una alfombra y están en buenas condiciones. Lo que decíamos recién del ritmo frenético, la cantidad de goles que hay, la competitividad. Uno se sienta a ver un partido y salvo cuando juega el City pareciera que no sabe cuál es el resultado. Hay incertidumbre. Bueno, y todo eso lo hace sumamente atractiva. La más atractiva y la mejor para mi gusto. Pues yo vengo un poco, hoy sí, y con razón a ser el abogado del abogado del diablo. Solo hoy, ¿eh? Porque sí, como ha dicho Julián, la Premier es la mejor liga en cuanto a marketing y producto. Campos llenos, el césped perfecto, las tomas de imágenes maravillosas, todo es precioso. Y además, el estilo de juego que decíamos da para que sea más atractivo de ver. Ahora, si vamos a qué es mejor, yo ahí discrepo. ¿Qué quieres decir qué es mejor? Ah, si estos equipos son realmente tan buenos como se dice, si son tan competitivos, porque al final esto va de competición y tienes que demostrar ser competitivo, más allá de lo que es el producto, de lo que se ve, ¿vale? ¿Pero estás hablando del nivel de equipos en concreto o del nivel de los partidos? No, hablo de que visualmente es el fútbol más atractivo de ver. Hombre, que si el fútbol no lo ves... Vale, déjame. Pero luego, cuando te vas a... Si son esos equipos realmente competitivos fuera de sus ligas, te das cuenta que el nivel... Si tú haces el debate a donde yo lo quiero llevar, que es a Europa. Te das cuenta que el nivel quizás no es tan alto como... Yo creo que la Premier es la mejor liga de todas, pero que se quiere vender que la Premier está a años luz de cualquier otra liga y yo discrepo, discrepo claramente. Y es tan fácil de ver como las 10 últimas Champions y las 10 últimas Europa Leagues, en las 10 últimas Champions solo 3 ingleses, 6 españoles y un alemán, y en las 10 últimas Europa League 7 españoles, 2 ingleses y un alemán. Es decir, cuando se van a competir fuera de sus ligas, esos equipos no ganan tanto. Cuando digo 6, me refiero no a 6 equipos, sino a que le han ganado 6 veces equipos españoles o 7 veces equipos españoles. Te das cuenta que el nivel de competitividad no es tan alto cuando se van fuera. Por lo tanto, a lo mejor ese fútbol que es tan atractivo en su propia liga, fuera, no funciona tan bien como realmente parece previsible. O a lo mejor la liga española tiene 3, 4 equipos muy buenos y el resto son lamentables. Pero en Europa League 7 españoles y ahí no están esos 3, 4 equipos. ¿Qué 7 españoles? El Sevilla, el Atlético Madrid y Villarreal. 7 Europa Leagues en los últimos 10 años. No, no, pero yo te hablo de cantidad de equipos. Ya, pero yo te hablo que cuando tú te pones a mirar la competitividad... Que el Sevilla ha ganado muchas Europa Leagues. Y el Villarreal y el Atlético Madrid. Bueno, Villarreal no ha ganado ni una Europa League. Pero bueno, pero yo te hablo. Si sacas Barça-Madrid-Atlético y si me apuras ya Sevilla-Villarreal, los 15 otros equipos de la liga española, esos también juegan todos los fines de semana. Lo que me estás diciendo es que tengo que sacar de las competiciones europeas los equipos españoles que van a competiciones europeas. No, no. Y que compiten contra los equipos ingleses y les ganan. Lo que te estoy diciendo es que los equipos españoles compiten muy bien. Pero si hablamos de lo que venimos a hablar, que es del nivel de la liga en global, es indudable que el nivel de la Premier es en general más alto. Y también hay excepciones. Hay equipos que tienen... ¿No crees que el nivel medio de la liga inglesa es mucho más alto que el de la española? No creo que un Bormuz le gane a... ¿Qué equipos están ahora mismo en la clasificación abajo? Espera que te lo mire. ¿Aún Villarreal? Ah, bueno, pero el Villarreal es más que el Bormuz. Aún no Sasuna. Yo creo que ahora mismo sí. El Villarreal viene de ganar a un equipo de Israel con el gancho. Pues aún no Sasuna, por ejemplo. Bueno, pero la comparación del Bormuz debería ser casi que con el Cádiz, con el Granada. Bueno, yo creo que el... O sea, bueno, es que es una cuestión de presupuesto también. Quiero decir, el Bormuz tiene cinco veces el presupuesto del Celta, por ejemplo. Sí, pero no lo digo yo, ¿eh? Lo dice Monchi, que está ahora director deportivo de la Aston Villa, que en la Premier se malgasta mucho dinero. Y que la Premier, solo por ser un equipo inglés, cuando te vas a fichar, ya te sube el precio de cualquier jugador. No, no, claro, eso es evidentemente. Pero también creo, perdón, Julián, acabo con esto, que ahora mismo el Aston Villa le gana a cualquier equipo de la Liga Española. Le puede competir, sí. Y es el Aston Villa, ¿eh? Yo estoy diciendo que la Premier es una gran liga, y que creo que es la mejor. Lo que pasa es que esto que estoy argumentando es para decir que ese espacio, esa brecha que se dice que es tan grande, realmente no lo es. Lo del Aston Villa es un muy buen ejemplo, porque es un equipo que en algún momento estaba de mitad de la para abajo en Inglaterra, y que ahora tiene un entrenador que ha ganado un montón de Europa League, como Emery. Ha llevado a Diogo Carlos en defensa, que durante mucho tiempo ha sido uno de los mejores defensores de un buen equipo de la Liga, como es el Sevilla. El propio Pau Torres, también muy buen defensor, incluso de selección del Villarreal, ahora juega ahí. Alex Moreno había peleado por entrar en Champions con el Betis, y fue a ese equipo. Entonces, habla del crecimiento de la Premier, porque cuando uno dice que es mejor Liga, al menos en mi casa, esto lo refuerzo mucho en los últimos cinco años, porque el Aston Villa está mucho mejor por toda esta estructura que hablamos, aparte que tiene a Mochi como director deportivo, porque el Newcastle ahora tiene capitales árabes y va a ser uno de los clubes más poderosos del mundo, porque el Brighton, con otra estructura y otra manera de jugar, ha llamado la atención prácticamente de todo el mundo del fútbol. Entonces, ya no hablamos solo de un Big Six, sino que hasta podemos hablar de un Big Nine, un Big Ten, y la zona media de equipos ingleses se han fortalecido muchísimo. España, con sus equipos, ha podido en el último tiempo lidiar bastante, competirles bien. Esto tiene que ver con el juego colectivo, con el espíritu ganador, que viene hasta la época de la selección, que han ganado muchas finales, con la buena elección y el ingenio del director deportivo, pero para mí esta tendencia se va a ir acrecentando con el tiempo. Puede ser, puede ser que sea crecente. Bueno, tienes el ejemplo del Arsenal y del Sevilla, que le ha pintado la cara el Arsenal. Es decir, el precedente más último. Pero hace tres años, creo que son tres años, que ganó, mira ahí, te lo puedo mirar rápido, que ganó... ¿Te estás yendo a tres años atrás? No, hace tres temporadas el Villarreal le pintó la cara a Manchester United y a Arsenal en la Europa League, por ejemplo. Sí, sí, no, no, que el nivel de equipos españoles en Europa, eso es... Y pregunta, pregunta, está fuera de todo debate. Pregunta, ¿no creéis que el marketing que tiene el Brighton, que a mí me encanta, eh? Pero qué marketing tiene el Brighton. Espera, es mucho más grande que el del Betis de Pellegrini, por ejemplo. El Betis de Pellegrini es un equipo que podría competirle y ganarle perfectamente al Brighton. Es más, es más, fue el propio Pellegrini que le preguntaron el año pasado, finales del año pasado. Él dirigió en los dos países. Sí, y le preguntaron por esas diferencias. Y él habló justamente de eso que yo comento, de que a nivel físico y a nivel marketing y cómo cuidan y todo, es mejor la Premier, pero que a nivel técnico-táctico es mejor la Liga Española. Bueno, a ver, es que si te vas al asterisco, sí, pero aquí estamos hablando de qué Liga es mejor, más, mejor para el espectador, de más calidad. Más entretenida la Premier. que haya más nivel, ya no te lo puedo asegurar 100%. Creo que un poco la Premier, pero que no hay tanta diferencia como se vende. Y creo que eso es parte del marketing. El nivel medio de la Premier, o sea, un partido medio de la Premier tiene mucho más nivel que un nivel medio de la Liga Española. Igual es porque los equipos de la Liga Española en realidad tienen más para dar, pero no lo quieren dar en un partido de Liga Random. O sea, yo no digo que sean malos, digo que igual en un sasonaje tafe tienen mucho más nivel de lo que a lo mejor se demuestra en el campo o lo que se plasma en el campo. Yo creo que es más atractivo de ver en un partido de ese estilo por el tipo de fútbol. Ahora más nivel... Pero es que tampoco... ¿Qué quiere decir el tipo de fútbol? Mira, por ejemplo, el Girona... Más abierto que comentábamos al principio. El fútbol más abierto es más atractivo de ver. Ahora que tenga más nivel, cuando los espacios son reducidos, ahí es donde se ve el nivel del jugador. Pero tú estás hablando de nivel técnico del jugador. Del futbolista, nivel del futbolista. Pero yo hablo de un tema ya de partido, nivel de partido. Si ves que hay intensidad, que hay buenas combinaciones... Menos interrupciones. Claro, o sea, un tema de nivel en general, no en una cosa... Hasta los árbitros influyen en eso, porque se juega mucho más en Inglaterra. Esto ha ido cambiando porque siempre se decía a fines de los 80, principios de los 90, o casi todo el tiempo en esa década, que la Serie A era la mejor liga del mundo. Los mejores jugadores iban ahí. Creo que existieron muchos años en que la Liga Española fue la mejor del mundo, la llamada Liga de las Estrellas. Sin duda. Si uno repasa ese periodo del 2009 aproximadamente, o desde que emerge el Barça de Guardiola hasta que se van Messi y Cristiano en esa década, ganaron creo que seis Champions de 10, era la competencia más vista, el Barça-Madrid era insuperable, pero esta tendencia en los últimos cuatro o cinco años ha ido cambiando, porque 2019 llegaron a la final Liverpool-Tottenham, 2021 otra vez se repite una final entre ingleses, el Chelsea le ganó al City, en 2023 ganó también el City, y si uno ya hace una historia más global, es cierto que tiene más Champions España, bueno, hay un equipo que tiene 14, pero Inglaterra cuenta con seis equipos ganadores de Champions, el United, el City, el Liverpool, el Chelsea, el Nottingham Forest y el Aston Villa. Y el Arsenal que ha llegado a la final y no la ha ganado. Pero eso, y el Atlético de Madrid también ha llegado a la final, pero eso... Y Valencia. Sí, y eso es un poco lo que tú comentas de ese reparto de poder es lo que convierte que haya más equilibrio y por el estilo de juego y eso que tú comentas se produce que es más atractivo de ver para el espectador. Que ahí entra en juego la televisión y el reparto de dinero que es un tema determinante. Yo no quiero excederme con los números, pero pongo un dato muy cortito. Se tomó como referencia la temporada 2021, el último en Inglaterra fue el Southampton que ganó prácticamente 158 millones de euros por reparto de televisión y en esa misma temporada en España el último fue el Huesca y ganó 46 millones de euros producto de la televisión. Fíjense que estamos hablando diferencia abismal. 100% de acuerdo, pero pregunta, Stupiñán que era lateral del suplente del Villarreal en el Brighton, estaban hablando esta temporada de mercado de verano de si daba el salto a un equipo grande. Cucurella que jugó en el Getafe y en el Eibar que no era un jugador bien, pero bien, se fue a la Premier y costó 83 kilos más o menos, ahora no me acuerdo, estoy tirando de memoria, al Chelsea. Eso no influye por el... que el nivel del jugador tampoco ha cambiado tanto. No es... No, bueno, que los pies estén hinchados eso está claro. Y el marketing que tienen también de venderte que este futbolista es buenísimo porque está jugando en la Premier que favorece a que el jugador sea más vistoso por el estilo de fútbol que es más vistoso, pero realmente el nivel no es tan... no hay tanta diferencia que es a lo que yo voy. Yo creo que... Creo que has dicho una cosa clave, Julián, que es el nivel de los Barça-Madrid que en teoría es el mejor partido que se puede ver probablemente en el mundo ha bajado una barbaridad en los últimos años. Como nivel... Ya no digo que sean malos los jugadores, pero como nivel competitivo, como lo que ves en el campo, ha bajado un montón. Y tú te vas a la lista del Balón de Oro y para encontrar un jugador español te vas a la octava, novena posición... Bueno, español no, perdón, que juega en España. Vinicius, creo que es el primero. Y te vas a la octava, novena posición. Pero... Y te vas a los cinco primeros y cuatro juegan en la Premier. A ver, que sí, que es un año en concreto, es el City, son muchas cosas. Puede ser una tendencia y yo lo comparto. Y Julián has dicho una cosa que es que... Y cada vez será más. ...es que la Premier seguramente, y tú lo acabas de decir ahora, Xavi, va a ampliar esa distancia porque tiene más dinero y puede comprar a jugadores de más talla mundial, por decirlo de alguna manera. Pero ¿dónde están ahora la mayoría de las jóvenes promesas jugando? Que todavía quizás no son realidad, pero ¿dónde están jugando? Porque los Pedri, los Bellingham, los Gabi, los Camavinga, los Chouameni, están en la Liga Española, no están en la Premier. No, están en Barça y están en Madrid. En la Liga Española. Y que yo sepa, Haaland juegan en el City y Belda P juegan en el PSG. Sí, sí, pero esos dos. Pero los de Bruin ya tienen una edad, Rodri todavía tiene carrera, pero ya no es. Es decir que las promesas juegan en España. Bueno, dices que juegan en el Barça y el Madrid. Que yo no sé si esa diferencia que parece lógica por una cuestión de dinero, como comentabais vosotros, realmente se va a producir, porque al final todo esto es cíclico, ha sido la Liga Italiana, la Española, ahora la Premier. La Premier también tuvo un momento por ahí. Hasta que pese la burbuja de la Premier, pues ahí estarán, supongo. Pero la Liga Española ahora mismo tiene, Musiala está en el Bayern, pero la mayoría de jugadores jóvenes promesas, Val de la Teralicia, están jugando en España. Bueno, hasta que se vayan a Inglaterra, porque les... Bueno, si se van. Te toca un bot de voli de turno, por ejemplo, que en un mercado gastó casi 420 millones de euros, que duplica lo que gastaron todos los equipos españoles, que gastaron 253 millones de euros. Y en un año que el Madrid, por ejemplo, se ha gastado mucho. Claro. Y aún así, bueno, no tienen a ninguna de esas grandes promesas que yo estoy nombrando. Tienen buenos jugadores jóvenes, pero... Hombre, tienen a un tal Haaland, que está ahí, tienen un tal Julián Álvarez, yo digo el Chelsea, digo el Chelsea. Tienen un tal Enzo Fernández que está ahí. Otra cosa es que no juegue bien, pero... Pero prometer, promete. Oye, para terminar este bloque, vamos a hacer un top 3, si queréis, top 5, de ligas con más nivel o, digamos, más bonitas de ver. Vale. Más bonitas de ver. Vale. El nivel técnico ya de... La competitividad ya da igual. Que llevas dentro... Bueno, que tú te sientas a ver un partido y las ligas que prefieres ver. ¿Vale? Bueno. Si queréis, empiezo yo. La Premier es la primera. Para mí, segunda es la española. Y para mí, tercera pondría la Bundesliga. Bueno, yo coincido con la Premier, que para mí es la mejor. Voy a ir con un top 5. Acá voy a sorprender y seguramente a Hugo no le va a gustar, pero creo que le va a gustar algo del final. Para mí, la segunda mejor hoy y para sorpresa de muchos es la Serie A. Levantó muchísimo nivel en los últimos 3 o 4 años. Tercero, sí, obviamente, la Liga Española. Cuarto, la Bundesliga. Y en el quinto lugar, podría nombrar a la francesa, pero... La segunda división inglesa. Te vas a ir a Brasil, ¿eh? Te vas a ir. Sí, 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 adivinaste, sí. Para mí, hoy el Brasileirao está entre las 5 ligas más divertidas y más competitivas y la pongo por encima a la francesa. Y aparte, un reconocimiento para quienes hoy la mejor liga de Sudamérica. Pues yo, seguramente la más divertida de ver es la Premier, pero por una cuestión de cercanía y dónde vivo, la que más miro es la Liga Española, luego la Premier y dependiendo del partido Italia o Bundesliga. O sea que pones primera la Liga Española. Sí. Pero si has dicho que la mejor es la Premier hace 5 minutos. y la más atractiva de ver, pero por una cuestión de cercanía, a mí los partidos que me resultan más interesantes para mí, lo que veo yo, primero es la Liga Española, segundo la Premier. Sí, coño, pero es un tema de proximidad. Y luego seguramente Bundesliga, aunque la Serie A me gusta. ¿Y si tuvieras que elegir una quinta? Yo, Julián, ya sabes que voy a muerte con este tema polémico y si quieres lanzo una China y todo el público argentino me va a odiar. Pero lánzala rápido que nos quedamos en tiempo. Vale, voy con el Brasileirao. Está muy bien, yo también lo dije. Sí, pero yo, no has puesto en ningún escalón a la Liga Argentina, yo la pongo bastante atrás, ¿eh? No, es el Brasileirao quinto. A mí me gusta la Liga, o sea, lo que veo me gusta en cuanto a que el espectáculo son partidos divertidos de ver. Yo creo que, con lo que hablábamos antes del nivel, otra cosa es que los equipos tienen una historia tremenda, la hinchada es maravillosa. No, son divertidos de ver y juegan bien, muchos equipos juegan bien. Bueno, yo recuerdo una final de Libertadores que se jugó aquí en España que fue, buf, la intensidad sí y la emoción que había sí, pero el fútbol, buf. Pero la ida en la bombonera, no me quiero detener en esto, había sido un buen partido, un dos a dos, muchos goles, se jugó mucho mejor que en el Bernabéu. Pocas finales de Champions también te digo, son divertidas de ver, ¿eh? Hay veces que es un tema. Bueno, cerramos aquí, que se nos va la vida y tenemos no uno, sino dos ping-ponges por hacer. El primero es básicamente, el Cholo ha hablado de que la defensa es mucho mejor en la Liga Española, vamos a pillar los dos centrales del Atlético de Madrid, juegan con tres, pero vamos a elegir a Jiménez y a Hermoso, que son los más defensas, y vamos a ver en qué escalón de los centrales titulares de la Premier los situamos. Están el Big Six de la Premier, los seis mejores equipos, en orden de clasificación. Vale, Jiménez, hermoso, ¿eh? ¿Creéis que son mejores o peores que Rubén Díaz y Guardiol del Manchester City? Peores, peores, claramente. Ahí no hay mucha discusión. ¿Creéis que son mejores o peores que Joel Matip y Van Dijk del Liverpool? ¿Que Joel Matip seguro que son mejores los dos? Es una dupla. A día de hoy, el Atlético de Madrid. A día de hoy, también. ¿Sí? José Magyermos, sí. Bueno, pues entendí que porque tiene la balanza Matip, para mí descompensa mucho. Iván Dijk no es el de antes de la lesión, aunque volvió bien, no es el de antes de la lesión. Bueno, entonces lo situaríamos en el segundo escalón. Para mí no, pero bueno, si queréis, bajamos un par más a ver si se queda realmente ahí o está un poco más abajo. Luego, Saliba y Gabriel del Arsenal o Jiménez y Hermoso. Saliba y Gabriel Magaláes, muy buena dupla. Mejores que los del Atleti. Bajamos un poco más. Kuti Romero y Van de Ben, el holandés, o Jiménez y Hermoso. Y ahí, por el contrario, inclina la balanza hacia el otro lado de Kuti Romero. Para mí son mejores los del Tottenham. Para mí no. Bueno, ahí la primera que discrepáis y ahora vamos un poquito más abajo. Lo que pasa es que ahora el Manchester United están en problemas, pero si estuvieran bien Varane y Lisandro Martínez, o Jiménez y Hermoso. A día de hoy, Jiménez y Hermoso. Y Varane, Lisandro Martínez. Pero me cuesta un poco esa. Varane, Varane ahora mismo. Lisandro viene de lesión, veremos cómo vuelve porque fue una lesión importante. Me encanta, Lisandro, pero Varane está muy bajo de nivel. Muy bajo. José Magiménez suplente en Uruguay. Sí, sí. Tampoco es ese de muy buen nivel. Y Mario Hermoso no es ni internacional con España, ¿no? No, pero José, José María Jiménez, que no sé por qué lo llamo José María, que aquí siempre lo llamamos Jiménez, es un central que siempre es muy propenso a las lesiones, pero a la que engancha dos, tres partidos seguidos jugando, rinde muy arriba. Si no se le va la cabeza que alguna vez se le va, rinde muy, muy arriba. Bueno, lo situamos entre el tercero y el cuarto, más o menos, de nivel, estaría en la Premier. Ahí queda. No sé si alguna dupla de la Liga Española queréis que está por encima de todas estas, por encima. No, para mí, Rubén Díaz y Bardiol es la mejor dupla. El Madrid con Rüdiger y Militao o cualquiera de los dos con Álava, bueno, recordemos que Brasil está lesionado, podría ubicarse muy mal. Álava está muy mal. Ahora sí. Si fuese Rüdiger Militao lo pondría segundo yo también. Pero si te pones a coger los mejores centrales de Europa, espero que no te cojas a los mejores centrales de Europa. Seguramente serían Rubén Díaz, Araujo y Militao, que Militao está lesionado pero son estos tres. Recuerdo cuando hicimos un programa de la final de la Champions, hablamos de qué tenía que hacer o qué podía hacer el City para mejorar el enorme plantel que tenía. Y una de las cosas que contesté, aparte de fichar una superestrella como Mbappé, es mejorar la posición de aquí. Y un ejemplo era fichar a Barrio, que fue lo que ha hecho. Barrio por 90 millones. Yo sí que creo, sí que creo, y además Guardiol está jugando un poco más de lateral izquierdo central. Sí que creo que la dupla, aunque está mal el Barça, la dupla Koundé-Araujo es una dupla que puede pelearle perfectamente al City. Koundé... Es que no lo vemos nunca jugar a los dos juntos, pero cuando juegan puntos de centrales... Koundé... Koundé... Bueno... Koundé... Antes de eso me la has puesto votando, Julián, porque vamos al segundo ping-pong de hoy y justamente hablamos de los fichajes que ha fichado el City, lo que le faltaba un buen central por 90 millones. Vamos a hacer un juego que es, yo os digo, dos jugadores, dos fichajes de este verano de la Premier y me decís cuál de los dos ha costado más y podéis razonar vuestra respuesta, tipo, yo creo que ha costado tanto. Sin trampas, sin Google ni nada. No, no, nada, nada, nada. Empezamos calibrando un poco. Kai Havertz por el Arsenal o Musa Diaby por el Aston Villa. Kai Havertz. Fue más caro el fichaje de Havertz. No queréis razonar. Con números o más precisiones de Havertz me suena... O diferencias más o menos. Me suena cercano a los 90 o entre 90 y 100 millones lo de Havertz al Arsenal. No, yo creo que fueron 75 más bonus, creo. Bueno, pero con la bonificación aproximado y Diaby fue caro pero Havertz creo que fue mejor. 75, 55 por Havertz. Siguiente, Pau Torres por el Aston Villa o Timber del Ajax al Arsenal. Está más igualado, pero yo creo que Timber. Se va complicando el tema. Me parece que tengo miedo de decir una barbaridad, pero Pau Torres se pegó bastante, como 5 millones. 38 millones. A ver, tú dices, Hugo, dices Timber y tú Pau Torres, Julián. Yo digo Pau Torres, sí. Vale, pues es Timber 33, Pau Torres 40, Timber. Va 2-1, Hugo, ojo, esto es histórico. Seguimos. Caicedo, esta es para ir a joder, un poco, pero Caicedo, Moises Caicedo por el Chelsea o Declan Rice, los dos fichajes más caros del verano. Caicedo. Caicedo, sí. Pues, igual me lo podéis contrarrestar con algún dato que no tengo, pero por 600.000, hablamos de euros, por 600.000 euros es más caro Declan Rice que Caicedo. Los 116, Caicedo, 116,6 Declan Rice. Lo que pasa es que creo, creo, y estoy tirando de memoria, que Caicedo tiene unos bonus que si los cumple que en teoría son asequibles sería considerado el fichaje más caro de la historia. Lo que han pagado a día de hoy. Bueno, seguimos 2-1. Siguiente, McAllister, el argentino McAllister por el Liverpool o Mason Mount por el United. Yo la sé. Venga. ¿McAllister más caro? No, Mason Mount. ¿Algún razonamiento? McAllister costó la cláusula que eran 40, que era una ganga para lo que se consideró. Ah, claro. Ah, ya no cambies, no cambies. Has perdido, hombre. No, no, no. Agrega el dato. Y Mason Mount costó nada más y nada menos que 64,2 millones de euros. Bueno, vamos 3-1. Qué apetecible estaba McAllister. Sí, sí. Buen fichaje. Yo diría que de lo más calidad-precio y de lo más barato. Luego, se complica un poco más el tema. Doku, los dos son del Manchester City. Doku o Mateus Nunes. Yo la sé también. Has estudiado. Más caro. Sí, sí. Estuvo con Transfer Market antes de empezar. El friquismo. Doku. Doku, 60 millones y Mateus Nunes 54 o 55. No puede tener esos números. Mateus Nunes, 62 y Doku, 60. Más caro. Se hará con bonus porque eran 54. No, 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 no. Precio que han pagado a día de hoy. Aquí habéis pinchado los dos. Hostia, pues esta la tenía bastante clara, que eran 54. Yo pensé que era Doku también. Tienes las dos últimas para empatar, Julián. A ver, Hoylun por el Manchester United venía de un equipo danés. Atalanta. 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 Ah, perdón. Es danés. Atalanta lo fichó el año anterior de un equipo danés. Exacto. Y o Tonali, ya sabemos, mítico Tonali sancionado por apuestas del Milan al Newcastle. Esta es más complicada, ¿eh? Yo la sé. Es que aparte... Aunque antes me he dicho eso y he fallado, pero... Me tiro un piscinazo porque no es que no los tengo presentes, no sé exactamente los números. No sé, Holum es un delantero y el Manchester paga mucho. Yo me la juego más todavía y digo que costaron lo mismo, 70 millones los dos. A ver, pero lo mismo, vale. Pues no, costó más Hoylund porque son 75 kilos y Tonali 60 y... Esto no sé, son 4 o un 9. Creo que es 64. ¿De dónde has sacado esas referencias? Porque mi cabeza está fallando. Transfer Market. Transfer Market, precio que han pagado el día de hoy. Y vamos con la última y Julián puede empatar. Esta es graciosa. ¿Quién ha costado más? ¿O Nana, el portero al Manchester United o en Kunku al Chelsea? ¿Qué buena pregunta? Pregunta trampa. Ya no diré que la sé porque las dos veces que la he dicho he fallado. Pero te la sabes también. Pero me la sé. ¿Tenéis un minuto? Tenemos un minuto para responder y cerrar. Bueno, mientras voy a ir diciendo... Mira, yo te lo digo. Yo te lo digo. Si Julián me copia, me copia. Si no se va a jugar a lo contrario y me empatará. Si no se haya equivocado, creo que Unana costó 50 y creo que costó... Ostras, ahora no estoy seguro si 60 o 45. Pues cambio el tema. Bueno, mientras lo piensas voy a decir que nos pueden seguir en Fútbol Posmo Twitter, Fútbol Posmoderno Instagram, Spotify. YouTube, sobre todo. Pueden comentar. Y en YouTube estamos ahí que tenemos suscriptores, estamos creciendo en suscriptores de una barbaridad. Uf, nos da la notificación a cada rato. Yo tengo que arriesgar. Hugo, vos ya dijiste... Yo voy con Unana más caro en Cuncu 45. Entonces yo digo en Cuncu. Hostia. O sea, tú dices que Unana más caro, Hugo, y tú, Julián, que Cuncu más caro. Y tengo que ir por eso. Pues, Hugo, tenías la oportunidad histórica de ganar y has... Has fallado porque Unana son 50 kilos y en Cuncu 60. Mira, te he dicho. 45-60, he dudado, ¿eh? Casi nada, casi nada, Calderilla. Bueno, pues ahí lo dejamos con los dos ping-pong. Nos ha salido un programa de concurso. Nos vemos la semana que viene. Nada, que lo hayan disfrutado y chao, chao. Seguro. Chao, chao. Hasta la próxima, un placer. Nos vemos la semana que viene con más Fútbol Posmoderno, si Dios quiere y si no también. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. ¡Ciudio! Chau. Chau, chau, chau. 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 Chau.